Buenas tardes, aquí chica en un nuevo gameplay de One Piece Pirate Warriors 3 y estamos aquí en un nuevo episodio El episodio de Impel Down, como ya viste en el capítulo anterior que iba a tocar Y bueno, voy a ir con Luffy hoy, que es el único Mujiguara que puedo utilizar Ah, todo asignado, podemos empezar ya Vamos a zarpar ¿Puedo utilizar a otros piratas? A ver que más como... Da igual, ahora ya le di Pero... ¿Podría utilizar a otros piratas, eh? Ojo, me he dado cuenta ahora de que podría utilizar a otros piratas que ha gastado sin Impel Down ¿Podría utilizar a Baggy? ¿Podría utilizar a Cocodrilo? ¿Podría utilizar a Jinbei? A Jinbei a lo mejor lo uso en la guerra, si me permiten otra vez, en el próximo capítulo a lo mejor uso a Jinbei Que me apetece En la batalla de Chipie o Shabondi, los piratas de Sombra fracasaron contra Barcelon Myukuma, uno de los Ichibukai Quien les mandó volando a lugares desconocidos Tras volar durante tres días, Luffy aterrizó en una isla extraña La isla de las Amazonas, de hecho, las Amazonas Guerreras Se trataba el hogar de la tribu de Amazonas Puja, la isla de las mujeres de Amazon Lily La dirigente de esta tierra donde los hombres tienen prohibida su entrada era Boa Hancock Una Shichibukai, igual que Barcelon Myukuma Al principio, Hancock sentió hostilidad hacia Luffy por su comportamiento grosero Pero poco a poco le fue cogiendo cariño al descubrir sus grandes habilidades Entonces Luffy recibió malas noticias Su hermano Ace Puño de Fuego había sido capturado por Marshall D. Teach, conocido como Barba Negra El señor Shichibukai más reciente Los maines habían decidido ejecutar a Ace en público Al enterarse de esto, Luffy se propuso a rescatarle Con la ayuda de Hancock, Luffy se infiltró en la gran prisión de Impel Down Allí se encontró con viejos conocidos como Baggy, Don Segundo y Don Tercero Quienes se ofrecieron ayudar Era hora de dirigirse al nivel más profundo de la prisión El nivel 6, donde estaba Ace Sin embargo, Luffy enfermó con el veneno mortal de Magellan Alcaide de la prisión y usuario de la fruta envenenadora Y cayó en coma estando al borde de la muerte Afortunadamente Don Segundo y Vankov, el líder del ejército revolucionario, les ayudaron Tras escapar de la muerte milagrosamente Luffy sirvió su camino al nivel 6, ayudado por Don Segundo y Vankov Sin embargo, Ace ya estaba siendo transferido al cuartel general de la marina Luffy intentó seguirle, pero fue aficionado en el nivel 6 por el veneno de Magellan Que se temía algo raro Al no poder salir a la superficie, Luffy y sus amigos perdieron toda la esperanza Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues con una revolución en toda regla en la prisión Vamos a intentar escapar de Impel Down Vamos a ver qué tenemos por aquí La verdad es que tenemos aliados fuertísimos aquí Tengo a Jinbei, tengo a Ivankov, tengo a Cocodrilos Es una locura de aliados los que tengo Tengo a Baggy, tengo a Baggy ¡A Baggy! ¿Me entendéis? El maldito payaso que le tiene vida a todo Que es como un Usuf, pero con una fruta del diablo Me parece que la fruta no es mala Lástima que con los Haki lo tiene jodido No dejaré que escape ni uno solo de vosotros Ace ya está en el mar No os prisa y escapad de Impel Down Bueno, pues vamos allá Habrá que empezar a avanzar Tenemos a Jinbei con todo el héroe Fantástico Creo que Jinbei es muy necesario aquí Porque esas columnas de fuego creo que no las puede atravesar Y seguramente él tenga algo que ver siendo un hombre pez ¡Déjame a mí! La verdad es que Jinbei, para la pinta que tiene Siempre pinta de ser bastante amistoso Te haré hacer todo lo que yo quiera Cocodil ha empezado a avanzar con una ruta personal Vale, o sea, va a su rollo, digamos Bueno, pues venga, vamos a abrirnos paso entonces Supongo que tengo que llegar Supongo que la salida está arriba de todo a la izquierda Tiene pinta O a lo mejor arriba de todo a la derecha Es arriba seguro, pero no sé si es a la izquierda o a la derecha Hay puntos azules repartidos por todo el mapa Supongo que serán los puntos azules de prisioneros Seguramente me conviene abrir más celdas de prisioneros Porque seguramente las revueltas beneficiarán al intento de escapar Al intento de huida Pero bueno, habrá que ir viendo Vamos a activar el frenesí Tenemos a Jinbei de nuestro lado Así que, bueno, hacer un ataque doble con Jinbei Fantástico Los malditos tritones que pegan hostias como pianos Jinbei usa la sabiduría de los homesteads para eliminar las llamas Claro, tío, ahora agua Es lo que decía yo antes Ya supuse que esas llamas no me dejan pasar Con la habilidad de Jinbei ¡Gostaré mi verdadera fuerza de Jinbei! Pues venga, ataque doble Tomas por culo Por cierto, Jinbei, que... No, no lo voy a decir porque... Aunque es más una teoría que un spoiler Pero bueno, no voy a decir nada por si acaso Venga, toma el cañonazo ¿Sabes qué le llama? Cañonazo a esto Cuando es un... Le llama rifle claramente Duffy al ataque Pero bueno, vale Acepto las traducciones que me pongan Por tal, nunca, muchas veces no queda claro Los ataques de Luffy Luffy siempre improvisa ataques Ahí estirándose A tope de pago Vale, esa celda no puede entrar Hay enemigos Pero no puede entrar ahí a pegar hostias Una pena Venga, toma otro golpe ahí A ver si puedo llenar otra vez el poder del héroe Y hacer un fenexis con Jinbei Que la verdad es que me gusta Me gusta hacer fenexis con Jinbei Es la leche Es un personaje que a mí me encanta Por cierto El primer hijo del mar Creo que era el mote Bueno, el sobrenombre que tenía Toma rifle Ahí está Bien Estamos casi a tope Estamos casi a tope Para tirar frenesí Ahí está Estamos a full Estamos a full Oh, gracias por todo Se llama el... Se dicen ahí Maldita sea La puerta no se abre Duffy Tranquilo chicos El sombre de paja Solo ven conmigo el canto Dios mío Es que hoy me dices Ivankov Y me daría un estado frío Ayuda a Ivankov a avanzar Sin ningún problema Aquí en esta prisión Hay un camino que debería estar Ya sabes Oh, mierda He perdido Tanto el poder del héroe Como el que sí Con Jinbei Bueno Vamos a ir con Ivankov ahora Vamos con Ivankov ¿Puedo haber cogido Ivankov? Maldita sea Es que tenía que haber tenido en cuenta eso Ratas Tomad mi veneno Que duro Vale Retirada por parte de los enemigos Hemos podido entrar en esta sala Que será como una especie de De centro de mando Así que probablemente Sí Ya podemos pasar al siguiente nivel Abriendo este camino Fantástico No se ha derrotado a 500 personas Y eso que acabo de empezar el vídeo Hace Yo que sé Menos de 10 minutos seguro Y de partida llevo menos todavía Entre toda la introducción y todo eso Debo llevar poco Vale Creo que voy a utilizar un ataque ahí Tocho No No va a ser tocho Pero bueno Yo atizo ahí a saco Aparte puedo coger esto Para recargarme Y estoy al máximo con Ivankov Pero te hace Sí ahora Aunque me voy a esperar Uh espera Que ahora anda Magellan tirando veneno Por todos los lados Y ya sabéis que el veneno es peligroso Porque no solo que te golpe Sino que te quedas envenenado Durante un poco de tiempo Los caceleros han sellado El camino Al nivel 4 Oh Por falta está cerrado otra vez Sí la verdad es que Nos han vuelto a encerrar Pero bueno Yo creo que Yo creo que podemos Ir pasando Venga Tío Fesi Cocodrilo Debería ser capaz de Trabajar la puerta Nah Se ha ido ¿Por dónde se ha marchado? Encontradle y táenmelo a mil queridos La verdad es que ¿Cómo trata Ivankov al pobre Cocodrilo? Trata como si fuera un niño ¿En serio? ¿Qué pasaría ahí? Una bestia carcelera No es más que un insoportable Bueno habrá que Habrá que lidiar con ese animal Vamos, vamos, vamos No podría empezar a pelear con Minotauro Suena como una vaca Parece una vaca Parece un poco de todo Parece un toro vaca O algo así Bueno da igual Tengo que dejar que Cocodrilo Vaya hacia la otra puerta Es lo suyo Para que así Me la pueda abrir Pero claro Creo que hasta que no acabe Con Minotauro Cocodrilo No va a querer avanzar La verdad es que podía Avanzar y dejarme a mí solo Contra este bicho Porque al final y al cabo Yo hago mucho más que él Ivankov tipo ¿Eh? El héroe Fantástico Vale se queda ahí Me recuerda a Kuma En el camino anterior Que le quitabas la vida Pero en vez de ser derrotado Simplemente se quedaba Se quedaba ahí Medio Grogi Vale Cocodrilo Se ha unido al grupo Fantástico Venga Cocodrilo Ábreme la puerta Anda Sé bueno Y ahí está Jinbei Jinbei ¿Qué es ahí dormido? Me da que Tiene mitad de vida Le ha quitado mucha vida A Jinbei Y eso que Llevamos poco tiempo de misión Tiene que estar pendiente de él Probablemente Vale Tengo que esperar a que Cocodrilo llegue Y la verdad es que va a su puñetero ritmo Cocodrilo Ábreme la puerta Ya veis que pone ahí Que está tachado Tengo que darle al botón Para que Cocodrilo Me abra la puerta Pero claro Mientras no esté él cerca No lo puedo hacer Mira O sea que es una logia Tendría que volar como la arena Y llegar en nada Vale Vale Misión completada Hemos conseguido avanzar Hay que ir avanzando Poco a poco por niveles Aquí para completar La escapada Si siguen avanzando Los prisioneros Han entrado en el nivel 4 Wow El ataque venenoso De Marillán Se ha detenido Por el movimiento Hacia otro nivel Fantástico Demasiado veneno Mi estómago Hacia otro nivel ¡Eeeh! ¡Neeeh! ¡Mugiwama! ¡Ah! ¡¿Vosotros! ¿Estas en este lugar? ¡Vosotros! ¡No te has salido a este reto! ¡Mister Tzu! ¡Vosotros! La verdad es que Baggy ahí ha pensado bien. ¡Ja, ja! Si utilizara mis poderes estaría chupado fabricar una llave. Pero la verdad es que... Pero ahí se salen. Vale, pues... Poder del héroe para Baggy, ¿eh? Pero lo que pasa es que también lo tengo con Ivankov. Y la verdad es que con Ivankov me cunde hacer un frenesí ahí... Chulo chulo. Es que... Jinbei Ivankov. ¡Sí, queridos! ¡No os detengáis! Yo veré la situación por vosotros. ¡Iba, iré contigo! ¡No os he reunido el personal en mucha utilidad! Eh, pero... ¡No! Se ha ido Ivankov y me he quedado sin poder vener. Me lo creo. Me he quedado sin frenesí. Debe estar por aquí, en alguna parte. No sería mala idea que se uniera. Crocodilo está buscando a alguien. Crocodilo está buscando a alguien. ¡Bien! He abierto la cerradura en la celda. ¡Fantástico! Don III abriendo las celdas para tener más aliados. Me gusta. ¡Sí! ¡Somos libres! ¡Venga! A montar el Cristo en Impel Down. Baguidon III empezó a avanzar hacia otra parte de la prisión. Perdón, ahí me dio un... Me dio ahí un baído. Capitán de la Marina ha abierto las puertas para avanzar. ¡Fantástico! No sabe las puertas. ¡Qué mal Marine! Tendría que morir intentando evitar que la abrieran. ¡Fantástico! 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 Se. ¡Te vas a llevar una paliza preciosa! ¡Jajaja! Pues venga, hostias que te criaron y ya.... Me he cargado al pobre N.I.B.A.L.S. Que la verdad yo tampoco esperaba que fueran resistidos mucho. ¡Oh! ¡Su! Venga, ataque triple. Con Baggy ahí, con Baggy de aliado, me gusta Tenemos ahí un poquito de limpieza Y ahora, como sigo teniendo el poder del héroe, pues voy a seguir artizando ¡Estamos salvados! ¡Es el Capitán Baggy! Baggy el payaso que... Cuidado, eh Es un hombre con mucha suerte, es como un sub Tiene mucha suerte Más que Baggy, claro, tiene fruta del diablo, es como encima es un capitán Entonces, pues... Tiene más suerte todavía Ya está bien reunir prisioneros, quien quiera salir que me siga ¡Sí! ¡Te surras por el Capitán Baggy! Pues nada, todos felices ahí Todos todos aliados, aquí todos presos que viven en mi ayuda ¿Qué? ¿No es ese el tipo que acabamos de derrotar? Son usuarios zoan despertados, anormalmente duros y súper resistentes Porque ahora, en el manga Han hablado de eso, de las frutas despertadas Es una cosa extraña Esa es la gran fortaleza del infierno, nadie pasará Es que las frutas despertadas lo que hacen es... Llegamos que neutralizar los efectos del Haki O sea, un Logia, por ejemplo Que no le afecta a los ataques normales Con Haki sí que reciben el daño de ataques normales Pero sin embargo, si despiertan la fruta del diablo o algo así Creo que dejan de ser afectados por el Haki normal Entonces, no sé, es algo muy extraño Pero creo que funciona así Creo que funciona así Pero ya os digo, no estoy para nada seguro al 100% Ni mucho menos Vale, seguimos limpiando aquí la prisión Tenemos a Cocodrilo con el héroe Así que vamos a buscar el PNC cuanto antes Ahí está Madre mía, qué aliados tengo aquí Esto es una burrada Esto es lo mejor, dice Cocodrilo Está crecido Está en frenesí completamente Nunca he por dicho Creo que me voy a cargar a ese Que es una molestia Me voy a cargar aquí al maldito Minotauro La verdad es que Minotauro tiene poco Parece una puta vaca que va a los paja Con una maza de pinchos ahí Toda cheta Venga Venga, venga, venga Estamos tembando aquí Aparte Cocodrilo tirando Con el poder del héroe Tirando tornados de arena Muy OP Venga, taquen el cuadro Ahí está el tema Otra vez el Minotauro ha sido derrotado Fantástico Se queda ahí knockout Pero es que probablemente tiene pinta De que se va a recuperar más tarde Y va a volver a molestar Vale, voy a echar una mano ahí A la parte izquierda del mapa Parece que hay un combate Y... ¿Qué nada dices? No me ha invitado Así que me voy a autoinvitar Venga, capitán de la Marina Vamos a atizarla a este De Olindo Aparte, aquí hay muchos enemigos Esto puede permitirme incluso Tirar otra vez de frenesí Con el poder del héroe Para que dure más Ya sabéis que si lleno Todas las barras Y el compañero tiene el poder del héroe La duración del frenesí dura más Vamos a avanzar Abrimos cajitas también Por si acaso Vale, tenemos posteo de ataque Durante 30 segundos Creo que quito el doble He estado haciendo el cálculo Más o menos Y creo que quito el doble Viendo el daño que hago siempre Cada vez que cojo este Hasta mejor este buff Creo que voy a ir hacia arriba De hecho Voy a ir hacia... O sea, voy a quitar a todos estos de en medio Y voy a correr Hacia la siguiente sala Voy a tirar una skill grande Bueno, pues ya se acabó De poner el héroe Que el poder del héroe Ya no... Ya no está en worth it Bueno, de todas formas Vamos a intentar Masacrar a todo Que hay por aquí Vale, abrimos esta caja Eso recupera vida Y ya tengo... Ya tengo la vida al máximo Como quien dice Y bueno, seguimos avanzando, eh Seguimos avanzando poco a poco Esta... Esta misión es de ir avanzando Poco a poco De forma lenta Pero segura Y bueno Tiramos otra edf de sí Pero está bastante Como se ve en... La segunda marcha aquí Está bastante chulo Lo que pasa es que En vez de salirle humo Le sale como un aura... Lila Le humo con la mar ¿No has salvado a tu hermano? La basura de las opciones No debería hablar así No se puede decir Que Aníbal no tenga principios, eh Lo que pasa es que El cabrón se... Se ve bastante que... Bueno, se ve, ¿no? Si él mismo dice Que le gustaría Echar a Mageyang Y quedarse ahí Como hay que ir desde la prisión ¡Mada, Mada! ¡Mada, Mada, Mada! ¡Mada, Mada, Mada! ¡Mada, Mada, 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 Mada! Pues Luffy y Barba Negra frente a frente en la prisión. Barba Negra que ha venido aquí con pérfidas intenciones. No voy a decir todavía que ha venido aquí, yo ya lo sé, pero no voy a decir por respeto a la gente que a veces no sigue la serie, aunque la mayoría que seguís la serie es completamente pesada. Así que bueno, venga, vamos a pegar ese golpe triple o cuádruple. Si Ace no hubiese aparecido, tú serías el muerto, sombrero de paja. Quería ir a por mí en vez de a por Ace, pero Ace se cruzó en su camino y al final pues Ace fue el conejillo de indios para el plan de Teach. Ah, utilizado a gusto de negro, sin embargo no se ha cancelado mi habilidad. Recordad que la fruta de Teach lo que hace es anular los poderes de los otros usuarios. En este caso la de Luffy también, es más fuerte de lo que pensaba. Dice Teach. Venga, y ya, ahí está. Que conste que en un combate entre Teach y Luffy en este momento ganaría a Teach. O sea, a ver, de eso no hay ninguna duda. El combate se va a ver interrumpido ahora, de hecho ya veis que me doy cargado a Teach y supongo que ahora habrá una cinemática. Luffy, detente, que hay más allá, piensa con cuidado. Estoy esperando a este momento, les mostraré el evento más importante. Y Teach se va, claro. Teach se retira y nos deja en paz. Hombre, han muerto Ivankov y Don Segundo. Don Segundo ha abierto las puertas del nivel 3 de la prisión, fantástico. Vente abajo de infiltración. ¡Cápido, el camino está abierto! Vale, ayuda a tus aliados y escapa de Impel Down, fantástico. Esto tiene pinta de ya estar cerca de la fase final de esta misión. A ver, aún falta bastante, estamos en el nivel 3. Aún hay más puertas más adelante, quizás podríamos entrar con fuerza. No hay problema, solo copiaré al jefe de Alkaide y haré que se abran las puertas. Pues, entonces en algún momento tocó a Magellan, que es la única forma que tiene de imitarlo. Vale, tenemos a Don Segundo ya con el Férez y, de hecho, en cualquier momento lo puedo tirar y irme al ataque. Ahora vamos a ver, tengo que encontrar un sitio donde haya pelea. De hecho, ¿qué te puedo tirar aquí? Venga, vamos a empezar a... Primero vamos a conquistar este puesto pequeño. Me estoy aburriendo, me uniré a esta batalla. ¡Uh, Don Primero! Esa es la persona de la que hablaba Cocodril, obviamente. Una persona que por si se había unido a él. Don Primero, ¿eh? Él sí, una fuerza poderosa. El hombre espada. El hombre espada que estaba en Arabasta y que es bastante fuerte. Lo derrotó Zorro en un combate epiquísimo. Vamos, dime que me podéis dejar pasar. Decidme que me podéis dejar pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. Alguien tiene que abrirme la puerta. No sé si Vankov. No sé si Cocodrilo. Pero alguien me tiene que abrir la puerta. Si no voy a perder el FNSI. Lo voy a perder, lo voy a perder, lo voy a perder. ¡No! ¡No! ¡Pierdo! ¡Oh! ¡Me dejan pasar! ¡No! ¡He perdido el FNSI justo cuando podía utilizarlo! ¡Fuck! Bueno, venga, vamos con ataques normales. A tomar por el culo. Fijaos, ¿eh? He abierto el camino de una sola hostia. Así a lo bestia. Y yo sigo con el ataque sin ningún problema. ¡Oh, mierda! No tengo el poder del héroe todavía. Pensé que ya lo iba a tener, ¿eh? Me están cayendo balas de cera. Ahora que me estoy dando cuenta. ¡Venga! ¡Otro ataque más! ¡Venga! Dime que... No. Se acabó el poder del héroe de Don Tercero justo ahora. ¡Fuck! ¡Que hombre! ¡Creo! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡No! ¡No es el fin! ¡Venga! ¡Maguillán derrotado! ¡Me...! ¡me están apretando! ...que tienen un apretón? ¿O no... cómo va el tema? Porque cara de asco tiene Magellan aquí, macho Y una cara de mala leche que flipas Bueno, claro, para llevar una prisión Es un vio que hay que llevarla por el método del miedo Con la llave de cera aquí Liberaremos a los prisioneros Bueno, pues venga, que sigan liberando prisioneros Aquí a saco Lo cual está bien Ayuda a los aliados y escape a Impel Down Es la misión, no sé si eso incluye También a los prisioneros Que están ahora presos O sea, los que están dentro de las cárceles O simplemente con que sean los aliados normales Es más que suficiente Yo me cargo al zapador para que no pueda informar Uff, descuide mi guardia Debo retirarme por ahora Vale, pues Magellan ha huido Magellan ha quedado ahí en el olvido Oye, abre la puerta Uff, entendido Bueno, pues ahí está Otra puerta abierta Fantástico Eso fue fácil Sí, además que es facilísimo Con esa habilidad es facilísimo colarse en cualquier sitio Una barbaridad El zapador se está acercando al Magellan Impostor Otra vez El jefe de Alkaide está aquí Me descubriendo Me descubrieron Perdóname todos Vale, pues nada Tú no haces la palabra en esta Bueno, pues nada Don Tercero ha sido descubierto Supongo que ahora habrá que A ver si va a tomar No he logrado No he logrado ayudar Un segundo Homero, te jode Estoy en otro lado No queda tiempo Hay que darse prisa Morphito No me llames a Morphito No me dan un estado frío Por favor ¿De dónde ha aparecido el Minotauro? No me he dado cuenta Capitán de la Marina ha aparecido Mira, que aparezcan ahí No me he preocupado más bien Puedo ir a por él De hecho, ahora que lo pienso Puedo dejar a los avanzadillas Que vayan Aquí, cojones Que están Cocodillo y Jinbei ahí O sea, no necesito preocuparme Por la avanzadilla De ninguna manera Venga, vamos Voy a ir hacia abajo Voy a detener a ese capitán de la Marina Para que no impida el paso A los que están intentando ir ahora Venga, pilla Se acaba de doler Y aparte, puedo hacer fe Sí, ahora también Con Don Primero El Hombre Espada Que también pega lo suyo Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Estoy muy cheto Estoy muy cheto Y es como encima Tener un equipo Muy a tener en cuenta De hecho, puedo intentar conquistar Esta parte de la prisión Para que dejen de salir soldados Es que aún quedo rezagado Que creo que No sé si es No sé si es Don Tercero O Don Segundo Uno de los dos Que se quede rezagado Pero bueno Oh, aquí tengo a mis aliados Va a ayudarle Vamos 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 Más países Para todos Dios, cuánto dura El Cuánto dura El Trenes y Condón Primero, ¿no? Está durando una burrada Bueno Ataque Quintuple Ataque Quintuple A tomar por el culo Vale, dime que Dime que he capturado Todo esto Ah, no Es que aún no he capturado Esta zona En cuanto a uno Madre mía Es complicado Conquistar esta zona ¿Quién Saino Guardias? Ahora sí Ahora lo tenemos Pues estamos a punto De acabar la misión Fijaos la avanzadilla Cuanto ha avanzado Ya se han cargado Unos cuantos guardias Es que ya os digo Esta gente está muy cheta O sea, muy con gente Que está rotísima Por todos los lados Venga, seguimos avanzando Pues después de esto Ya vi la gran guerra Ahora que lo pienso, ¿eh? La gran guerra Conformada por un bando Los piratas de barba blanca Y por otro la marina Eh, bueno Algunos ya pasaron Incluso hasta la zona de fuera Los buques de guerra Fueron trasladados a alta mar Iré a tomar uno Ahora, venga Jinbei Haz tu trabajo Bueno, Jinbei se ha ido Así que ya no nos puede ayudar más Y supongo que a medida Que vayan llegando a esa zona A la zona de arriba de izquierda Se irán retirando todos Imagino Habrá que ver Pero yo creo que sí Ahí va Cocodino Delante mía No se me pone el cabrón Esto hay que decirlo Yo corre tan rápido como yo Pero corre bastante Nuestros perseguidores Están allí pronto A lo mejor tengo que frenar A alguno de estos Cocodino ha llegado A la entrada de Impel Down No tenemos escapatoria No tenemos escapatoria Y Cocodino se va Vale, muy bien Tomo no Con mucho sentido Claro Todo tiene Mucho sentido No No me abanderéis aquí Llevadme con vosotros Vale, adiós Baggy Que escape Baggy No me extraña absolutamente nada O sea, me voy a tener que enfrentar A Magellan Solo A este paso Porque Magellan Es seguro que va a ser El boss final Y en algún momento Va a llegar Han quedado presos Ahí En las cárceles Que no les han abierto La puerta No sé por qué Minotauro se ha recuperado Y ha vuelto a la batalla Pues a lo mejor Tengo que ir a por el A por el Minotauro Voy a ir a por el Total ya no quedan enemigos Iré si robamos un barco de guerra O sea que Don Segundo También me dice Chao Pues vale Pues vale A mi todos me dejan tirando Parece que he llegado a tiempo Dice Ivankov Venga Vamos a satisfacer a Minotauro O no O no Pues nada Me han puesto al lado De Magellan Que estaba en la entrada justo Pues venga Vamos a por el Sombrero de paja No dejaré que te marches Ah Porque yo solo O sea Hay 20.000 Que está intentando ir Pero eso obvio es a por mi Fantástico Las condiciones de la victoria De la batalla Han cambiado Bueno Pues venga Vamos a intentar Acabar con Magellan De una vez Tiene tres barras Así que este es el combate final Desde luego Ese ataque de veneno No hay forma de esquivarlo Parece Me lo he comido entero Venga Rifle Uas por el culo Bueno Me he cargado a unos cuantos soldaditos A Magellan Le he hecho muy poco daño Como es de esperar De hecho Prefiero Ativarme Con ataques normales Que con las skins Zosas Ten cuidado Que me acaba envenenar Fuck Venga Toma golpe Al dita sea Pilla Venga Está a punto de llegar A última barra Cuando llega a la última barra Va a volver a activar El FNNC Probablemente Su poder veneno Creo que solo sea El FNC Pero su poder veneno Es muy molesto El poder veneno De Marillán No me siento con ánimos De pelear Quiero escapar Si puedo Voy a hacer una tampilla A ver Un tirito de skin Y a ver si no me da Con el veneno No me da Perfecto Lo he hecho Perfecto No he bañado Entonces estaba jugando Vamos Luffy Maldita sea Dios mío Es que no hay quien le toque Si lo toco Me enveneno Si lo toco Me enveneno Maldita sea Me da igual Me da igual Hay que ir a por él Como sea Con todo Venga Cogemos Venga Vamos a por el FNC Ahora sí Venga Vamos a ir con todo Tiene ese pollo guardado Lo dejé ahí Porque sabía que me iba a tener Que enfrentar a Marillán Aquí Y es que ahora Tengo la ventaja Porque puedo recurrir a A un ataque triple Ahí lo tenemos Venga Se acabó Se acabó Se acabó Dios mío Lo hemos hecho Tú Marillán no se rendirá No se rendiría Debremos salir de aquí Pues venga Huimos Nos vamos Nos vamos hacia salida Escapamos Y se acabó Venga Venga Mugichiwa Eso es No se me hagan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!